Hola, estamos aquí con el doctor Antonio Gutiérrez Rubí. Nos acaba de presentar un tema que es la transformación digital y móvil de la comunicación política. ¿Nos podrías hablar un poco o definirnos en un minuto a qué te refieres a este nuevo estilo de vida móvil? ¿Un minuto? Bueno, lo haremos en menos tiempo. Los dispositivos móviles que nos acompañan, con los que hablamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con los que chateamos con los compañeros de trabajo, con los que buscamos información, con los que pedimos un taxi en Uber o con los que enviamos una fotografía a un amante o un amor, digamos, lejano. Bueno, esos dispositivos móviles se han convertido en el elemento central de nuestra cotidianidad. Tocamos el móvil más de 200 veces al día, estamos en contacto con una pantalla de esas pantallas de proximidad más de 4 horas. Hoy no podemos explicar la sociedad contemporánea si no explicamos la tecnología móvil. Y este es el gran cambio, ¿no? El gran cambio que está transformando las sociedades porque está transformando las relaciones en base a contenidos y en base a comunicaciones. ¿De qué manera influye, porque hablabas que es una nueva era, entonces, ¿de qué manera influye esta nueva era? En la relación, en las formas de relación de persona a persona y también mencionabas que móvil o fósil, entonces, ¿cómo tratas de balancear eso? Sí, lo cambia porque lo primero sirve para comunicarnos de una manera diferente, sirve también para organizarnos de una manera diferente y sirve para expresar nuestra personalidad, nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestra profesión o nuestros intereses políticos o deportivos de una manera diferente. Por lo tanto, es un gran extensor de la persona, de nuestra personalidad y un gran conector con otras comunidades y con otras relaciones. Y ese es un cambio radical que afecta a las personas en su condición de consumidores y a las personas en su condición de ciudadanos. Por eso pienso que aquellas instituciones, que aquellos partidos políticos, que aquellas empresas, que aquellos medios de comunicación, que aquellas organizaciones que no entiendan este nuevo ecosistema digital serán fósiles y que la mejor manera de progresar y desarrollarse es el móvil. ¿De qué manera estas nuevas herramientas o apps pueden ser un beneficio para mi ciudadano ante una democracia? Primero hay una gran diversidad y versatilidad de opciones para vigilar la política, denunciarla, participar, para votar, para crear iniciativas, para ser un ciudadano comprometido. Es una de las grandes oportunidades. Hay muchas, 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 muchísimas herramientas muy diversas y muy plurales que te permiten a cada uno encontrar cuál es la mejor red o app o dinámica en la que uno se sienta mejor, que cada persona se sienta mejor. Y segundo, depende del momento, no siempre tenemos que estar decididamente activos en nuestra dimensión cívica y política, pero cuando queremos estarlo, cuando queremos hacer una denuncia, cuando queremos participar, cuando queremos opinar, tenemos que tener la tecnología a disposición para poderlo hacer. Entonces, yo veo como una predicación como elástica, ¿no? A veces mucha y a veces poca, pero en cualquier caso siempre disponible. ¿Qué te ha parecido el seminario? Me ha parecido un lugar fantástico. Por dos razones, o por tres. Primero, el público, ¿no? La gente que viene está motivada, está interesada, y se aprende tanto hablando como escuchando, hablando como compartiendo los cafés. Es un público muy motivado y esto es siempre su tiempo. Segundo, también por el programa, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en innovación, piensa en este evento, ¿no? Y cuando uno piensa en nuevas voces y en nuevas ideas, pues Gisela Huac es una referencia, entonces, por eso también. Y tercero, porque creo que vamos compartiendo dentro y fuera del evento, en las redes y en la sala, muchos contactos, mucho conocimiento, y se va creando como una especie de, digamos, una gran coreografía digital de talento alrededor de la comunicación política, ¿no? Por eso, cuando Gisela me dice que me invita, no me lo pienso. Si Gisela me dice ver, lo dejo todo. Muchísimas gracias por estar aquí.